de los tiroteos y ataques con explosivos en manos de los grupos criminales que vienen golpeando a las ciudades más grandes de Suecia se han extendido a las afueras y a los pueblos más tranquilos de ese país. Suecia es desde hace varios años un foco europeo de tiroteos y atentados relacionados con bandas criminales, pero la violencia de este último tiempo se ha desplazado más allá de las zonas urbanas vulnerables y de bajos ingresos. En lo que va del año más de 50 personas han muerto en tiroteos y se han producido más de 140 explosiones en el país nórdico. El comisionado de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, Filipe Lazzarini, llegó a Ginebra directamente desde Gaza para participar en el foro global sobre refugiados. El jefe de la Agencia de la ONU para los palestinos, quien ha estado en Gaza por tercera vez ya, desde el inicio de la guerra dijo que este territorio ya no es un lugar habitable y que el nivel de dolor y de miseria es tal que la población hambrienta no puede esperar la distribución de los limitados alimentos que tienen y que entran e intentan ellos conseguir algo de comer directamente desde los camiones. Recordemos que en esta guerra más de 15 mil personas han perdido la vida. La Guardia Costera de Estados Unidos rescató a seis personas que iban a bordo de una embarcación que naufragó a unas 30 millas al norte de Puerto Plata, República Dominicana. Según informó la institución, el rescate se produjo tras la alerta emitida por la Armada de la República Dominicana sobre el naufragio de la Two Brothers, una matrícula con matrícula de esa nación caribeña y que viajaba con 12 personas a bordo. Un primer grupo de seis personas que se hallaban a la deriva a bordo de una balsa fue rescatado por un crucero que dio aviso a los guardacostas. El equipo de la Guardia Costera evacuó por vía aérea a las seis personas rescatadas y las transportó a un hospital en Puerto Plata.